Y bueno, pues tendrá ahí también algo de actividad Alexander Mathison como corredor. Russell Wilson girando, Ronaldo en cuenta, DK Metcalf jugaba de 15 yardas en primera oportunidad. La semana anterior, aunque Kendricks es hasta el momento en segundo lugar en tacleos en la NFL, solo detrás de Bobby Wagner, que también está en este partido. Sí, que eso es uno de los atractivos de este encuentro. No nada más veremos a dos de los mejores duetos de receptores. Mejores tacleadores, como ya lo señalas Juan Carlos, en lo que llevamos de la campaña, cuando vemos aquí la jugada de trampa. Dwayne Brown salió haciendo la trampa. Tercera y dos yardas por delante. Deciden ir por pase. Russell Wilson encuentra un hombre, DK Metcalf se puede escapar de meta. De velocidad llega la yarda, nueve. En la ocho es derribado, primero y gol. Vamos a observar cómo le cae justamente a Metcalf sobre el safety, el corte que hace hacia el final. A la izquierda como gemelo externo. Russell Wilson va con Metcalf. Metcalf está por fuera, el referencia que no. Está por dentro y es un touchdown de los Seahawks. Así, arrancando el partido de los Seahawks. Metcalf está logrando su segundo touchdown de la campaña. Touchdown es presentado por ganador premium. En la familia ganador NFL, todos los empaques tienen premio. Ahí está cruzando el plano imaginario. CJ Hamm, también como corredor de poder. El movimiento está Adam Hillen. Una pequeña resbalada que le entregan a Matisson y que está prosperando. La verdad, una muy buena ganancia de yardas en primera oportunidad. Que se espera solo sea esta semana, no es grave, Alex. Sí, eso es una buena noticia. No es de consideración, pero sí se le va a extrañar en este partido. Pasecito pantalla, la pantalla está hecha. Ahora es cuestión de velocidad. Lo taclearon del cuello a Matisson, pero el daño está hecho de más de 14 yardas. La pescuecera de Bobby Wagner, que es el hombre que hace el tacleo a una mano con el brazo derecho. Observen dónde le va a poner el brazo. No, pensé que había sido Wagner, pero no. Llega desde atrás. Wagner estaba con la espada. Así es que al momento, la mejor jugada de los Vikings a la ofensiva. En un pase pantalla. Ahora es la naked. Y encuentra un hombre. Ahí está. Era la cerrada con la recepción. Tyler Coughlin consiguiendo. Este pase reversible que intenta Kirk Cousins. Todos arrancan al lado izquierdo. Eso obviamente cuando funciona es porque el último. Esa es una baja muy considerable para esta campaña. Cuando vemos a Coughlin encontrando a Justin Jefferson. Y es que Juan Carlos entre Justin Jefferson, Adam Thielen y el novato revelación K.J. Osborne. Alex, sobre todo, en el tema de capturas, donde el año pasado fue líder de los chicos. Sí, con nueve y media. Y aquí, Touchdown de Minnesota. Sin problemas. El Touchdown se está dando con Tyler Coughlin en su segunda recepción del partido. Vamos a ver la repetición con Touchdown presentado por ganador premium en la familia. Ganador NFL, todos los empaques tienen premio. Pues ahí está la recepción. Lo cual lo convierte en el entrenador de mayor edad activo en toda la NFL. El pase completo, Juan Carlos, con todo. Y el defensivo, vaya manera de quedarse con el balón de Freddy Swain. Tal y como ahora lo ha sido Alabama, ¿no? En los últimos dos años de Ohio State. Correcto. Un play action. El pase rápido, a pesar de la marca. Vuelven a quemar a la defensiva secundaria. D.K. Merkel ahora haciendo quedar mal. Te corrieron 7, 6, 8 yardas, 10 yardas. Y la estadística de taquiló, pues va para ti. Exacto. Carson consigue la primera oportunidad. Y además, 6 yardas adicionales. Vuelve a aparecer Eric Hendricks. Pero no cuenta el pase rápido. El taclero no es efectivo en el primer contacto. Tuvo que ser en el segundo. Pero la ganancia de parte de Minnesota, no dándole libertades a los receptores. En esta serie ofensiva ya van tres veces que tiene que comerse el balón Russell Wilson porque nadie está libre. Ahí se veía muy bien. La línea ofensiva le da tiempo y espacio a Russell Wilson. Y en el perímetro es en activo en la NFL de goles de campo con 36. Va por el 37 y lo va a lograr. El récord es de 44 de Adam Binatieri. No ha perdido en su historia con ocho equipos. Y uno de ellos es Minnesota. La marca de Russell Wilson enfrentando a Minnesota es de 6-0. A correr el balón. Swain está consiguiendo primero y 10. Acompañándolo la defensa de Minnesota. Manda carga retrasada. La identifica Wilson. Se deshace rápido. Del balón para Metcalfe. Encuentra. Caminando muy bien la ofensiva de Seattle. Y ahora estando muy activo D.K. Metcalfe. Que no lo había estado. Bueno, pues está muy lejos en cuanto al ritmo. Metcalfe con 10 recepciones hasta antes del juego de hoy. Y una buena jugada por el centro. Juan Carlos casi la convierte Carlson en primera oportunidad. Sí, fueron 9 yardas para Chris Carlson. Y Metcalfe ya tiene... Segunda oportunidad y dos. Van a correr. Saca las dos que necesitaba. Y tal vez media yarda más. Justo por el centro. Ya están en la yarda 34. Y quieren deshacerse de Brown. No lo hagan. Y por eso se quedó. Y Carlson va a llevar la mano a la 10. A la 5. Touchdown. Chris Carlson amplia la ventaja para los Seahawks. En casa de los Vikings. Buena carreo de Chris Carlson para conseguir su touchdown número 3 de esta campaña. Y así lo celebra. Se muestra como un coach muy rejuvenecido cada vez que consigue victorias. Y cada vez que su ofensiva consigue mover así el balon. ¿Ven ustedes el hueco generado que es formidable por el lado izquierdo? Ahí estaba trabajándolo de manera espectacular. Sorprendidos que en la semana, ahora lo comentamos. Es Cousins. Es Cousins. Hacia atrás. Le van a caer. Sí, señor. Es detenido atrás. Captura. Pero ya voló un pañuelo. Dejaría la captura. Sí. No, es un agarrando a la defensa. Terrible error aquí. Han sido dominados en la que va de la primera mitad. 27 es la yarda donde están ubicados. Pase pantalla. Ahí bloqueo para Madison. Se puede escapar. 10, 15, 20. Gira. Rompe tacleadas. 23 yardas en la jugada para Minnesota. Garrett Bradbury. Él es el que le abre el espacio. Ahí cuenta mil, uno, mil, dos mil. Salgo. Ya tiene a su hombre ubicado. Le da la espalda a su corte. Para presentar del carril. Y vean ustedes cómo termina. Desde la yarda 46, siguen corriendo el balón. Muy bien, recorta. Y una jugada que estaba diseñada para ir del lado derecho. En un acarreo por la izquierda. Bueno, pues ahí sigue moviendo las piernas Madison. Alexander Madison. Alexander Madison consigue la primera oportunidad. Madison apenas había llegado. Ya tiene cinco en el de hoy. Le dan tiempo a Cousins. El pase al centro completo. Jefferson lleva el balón hasta la yarda 12. Primero y 10 en zona de gol para los Vikings. Sobre el quarterback de Minnesota. Tercer oportunidad y largo. El pase al centro. ¡Sí, señor! Touchdown. Además, va a haber castigo en contra de la defensa de Seattle. Adam Thielen. Acerca en el marcador a los Vikings. Específicamente aquí en México, Alex, como una venadeada. Viene el pase pantalla. Madison se abrió por momentos un hueco. El bloqueo. Necesita otras habilidades como lectura para elegir el hueco adecuado. Saber bloquear también, por supuesto, para tomar el blitz. Saber leer cuándo viene el blitz y por dónde viene. Una inminente victoria de Detroit sobre Baltimore terminó en un final histórico. Gol de campo de 66 yardas de Justin Tucker para ganar el partido. Tercera oportunidad y cuatro que ahorita comentamos. El pase de Cousins. Se está haciendo completo con Thielen. Se levanta rápido. En la yarda, 32. Movieron las cadenas. Es primero y 10. Tercera y ocho. Cousins. El pase al centro completo. Otro primero y 10. En la yarda, 19. Justin Jefferson se queda con él. Ha podido llegar a la final de conferencia. Cousins. El pase completo va a ir hasta la yarda, tres. Ahí se está quedando Conklin, que ha tenido un partidazo. Ya tiene un touchdown. Paso a la ofensiva. Cousins debe tener muy claro que la captura es lo imposible. El pase es completo. Touchdown con Justin Jefferson. Los Vikings a 16 segundos le dan la vuelta al partido. Justin Jefferson y su tradicional zapateo. Ahí en la zona pintada, consiguiendo el touchdown. Todo parece indicar. Se van a ir al frente en la primera mitad. Ven ustedes qué buena jugada. El engaño fue espectacular. Vuelven a quemar a Reed. Porque fue un dentro-fuera y ya le había ganado por una yarda. Así es que arranca el tercer periodo. Tienen que dar del balón también a sus corredores. Los Vikings. No pueden quedarse con el juego aéreo totalmente. Alexander Mathison. Para intentar romper un tacleo en campo abierto. A la que tiene un corredor que definitivamente es mucho mejor. En la parte media. Justin Jefferson. Cerca de media campo. En la yarda a 40. Y así lo marca. Así lo señala. ¡Gracias! 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 Adam Tillen con esta recepción superando y de hecho de haberlo lanzado bien adelante, se hubiese perfilado sin hacerle perder velocidad hasta muy cerca del touchdown gira, pierde el balón y es lo que hay que hacer inteligentemente no lo quiso levantar así se hacen las cosas el señor Cousins después de un error Darrell Taylor es el hombre que derrota otra vez a ese tackle izquierdo que está pasando las de Caín Joseph no debe de tener problemas 43 yardas viene, viene el balón y no hay problema esa es la razón Kirk Cousins con todo el tiempo del mundo y ahí están las manos seguras de Adam Tillen Alexander Matheson sabe que hay mucho peso que recae en él ante la ausencia de Dalvin Cook y quiere lucir quiere brillar así es que ahí está esa fue la jugada previa de Adam Tillen Minnesota 6 de 8 una gran efectividad en conversiones de tercer down en este partido pase rápido banda derecha y por fin aparece el señor Osborne el de apellido rockero así se motiva y así está K.J. Osborne en su segunda temporada proveniente de los Hurricanes ha tenido un buen arranque de temporada pero que no había completado un solo pase hoy ya en territorio enemigo es segunda y 10 de la formación es profeta Kirk Cousins tiene tiempo y encuentra en la parte central a Justin Jefferson que supera la yarda 24 y el derribado ahí en la yarda 20 gran jugada de casi 30 yardas para los Vikings el año pasado en el draft ahora tercera y cuatro Cousins voltea a la izquierda siempre pinta y ahora sí lanza un pase demasiado alto buscando Alexander Madison con solamente un intento de gol de campo lo importante es que se siente con la capacidad de mover el balón de la defensa y al bando de la secundaria de Seattle el otro ausente es Shaquille Whipping que se fue a Jacksonville viene el intento el intento que va a ser bueno el pase le queda demasiado alto decíamos Minnesota con las ofensivas que ha montado en la segunda mitad tiene aquí la posibilidad de liquidar este partido y lo va a hacer correr el balón Madison se escapa 10 15 20 25 yardas en primera oportunidad que le da 24 yardas de avance a correr y otra vez por el centro sacando 9 todos los dolores musculares y de articulaciones el pase completo otra vez Conklin ha tenido un juegazo otra notación o sumar más puntos lo cual viene bien pero cuando tienes a Russell Wilson del otro lado también tienes que ir pensando un poco en obviamente no prestar del balón y tratar 70% de conversión en terceras Alex para los Vikings le van a caer a Kosing se deshace del balón es completo ese completo suficiente para mover las cadenas mandamos un fuerte abrazo segunda oportunidad 16 Minnesota están cerca cerca y el acarreo de 10 12 suba si hay lugares como un microbusero en periférico Alex Correa con versiones de tercera 8 de 11 Kosing el pase para Telen no se alcanza a meter ahora si se avivó muy bien evitan la anotación de Telen y sabes que el pase le queda muy alto pierde algo de tiempo ahí Alex en bajarlo tal vez pues ahora van a ser 17 superando ya Peyton Manning y a Steve Young el intento de gol de campo que es bueno si si historias que no quieres recordar definitivamente primera oportunidad de 10 Russell Wilson con el envío es completo mueve las cadenas está en la 44 con DK Metcalf Jefferson Griffin Alex no ya no no había necesidad correcto correcto es primera oportunidad y 10 con trips del lado derecho para Wilson voltea a la izquierda ahora es capturado bajan Russell Wilson están 3 de 7 en conversiones los Seahawks cuidado le van a caer a Russell Wilson se va casi 10 yardas hacia atrás el pase es incompleto buscaba DK Metcalf lo puso a competir y ahora termina lesionado si era más factible que Xavier Woods el ex vaquero de Dallas terminara con interacción aunque le baja y el brazo hace contacto con él hacia atrás Wilson lo presionan con 5 le dan tiempo busca el pase profundo la zona tiene el hombre y esto es interferencia debe ser marcado le pegaron claramente Alex Correa no hubo lesión para él pero mira aquí como Harrison Smith le va a pegar antes de que el balón llegue y Hart se queda sin balón además va a ser intercepción para Smith al cual le cayó el balón ahí eso es interferencia clarísima no hay duda el balón queda ahí en el aire para los Vikings en su propiedad 44 con gemelos de lado izquierdo el pase completo con Justin Jefferson primero y 10 mueve las cadenas se sale del terreno pequeño error por parte de Jefferson porque hubieran llegado sin problema la pausa de los dos minutos además Alex está de Mackenzie Alexander de Patrick Peterson sobre todo ocho veces pro bowl y de pero hay mucho que ajustar pero hay mucho que ajustar la patada se termina el encuentro muchas gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos Alex Correa y aquí nos vamos a despedir Mike Zimmer con su primera victoria sobre los Seahawks como Head Coach gracias hasta la próxima y 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